ser de aquellos que recuerdan a Allah Este poema, como dije, consta de 65 versos poéticos y lo escribió el gran sabio que ahora ya está muerto el Shaykh Abdurrahman ibn Nasser al-Siyadi rahimahullahu ta'ala y dice así en árabe 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 Y con él Y con él Y con él Y con él